Pero también el comandante del Departamento de Policía, al salir del Consejo de Seguridad, entregó un balance sobre las medidas que se van a tomar. Esto fue lo que dijo el coronel Sabin Andrade, comandante del Departamento de Policía de Arauca. Dios y patria, el día 28 de junio se presenta un insuceso en el que atentan contra dos personas unos sujetos que se movilizaban en moto en zona céntrica del municipio de Arauca. Estos hechos son materia de investigación. Hasta el momento, las hipótesis que tenemos es que se trata de vendetas, producto de la actividad del microtráfico. Alternamente a esto, se intentan aproximar unos sujetos sospechosos quienes cruzan disparos con la Policía Nacional, ante lo cual la reacción fue inmediata. No logramos la captura de estos dos individuos, sin embargo, seguimos con acciones conjuntas con Ejército, Policía y Armada para hacer patrullajes en zonas urbanas de los diferentes municipios del departamento. Estas acciones fueron tomadas por orden de nuestro señor gobernador, Wilmington Rodríguez, quien dispuso el acompañamiento a la ciudadanía de Arauca con este tipo de patrullajes mixtos. Lo cual ya, a partir de hoy, vamos a dirigir hacia esos sectores álgidos del municipio de Arauca y en total en el departamento también. Bueno, ahí estaba el comandante de policía. Esperaremos a ver si estas medidas de verdad se cumplen o no se cumplen. En Arauca, el patrullaje en conjunto entre la policía, el ejército y la infantería de marina. Esperaremos a ver.